¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, puso al cine mexicano de nuevo en el mapa. Este largometraje está disponible en Netflix y recibió un total de 15 nominaciones, ganando el premio en el Festival Internacional de Cine de Morelia como Mejor Largometraje y el Festival Internacional de Cine de El Cairo. Y no solo eso, ha sido aplaudida por el público y la crítica, algo muy difícil de lograr. Les recomiendo ampliamente Ya No Estoy Aquí. Si te gustó esta película, dale like y sígueme en mis redes sociales para esta y más recomendaciones. Sigue a Magazine TV Querétaro porque tenemos más sorpresas para ti. Yo me despido, pero nos vemos a la siguiente porque la película está por comenzar.